Y hola que tal bro, en este video vamos a ver la nueva actualizacion de StumbleGoogle, la 0.40 Vamos a ver todas las novedades que nos trae y se la dejare tambien la aplicacion en un comentario fijado Para que vayan y la descarguen y disfruten de ella Asi que primeramente vamos a ver que nos trae esta actualizacion Asi que sin mas que decir, sigan viendo Primeramente vamos a ver las skins nuevas que nos trae esta actualizacion Como estan viendo ahi mi gente, tenemos la primerita que se llama Banana Gooey Esta bien cool este skin loco, bien chevere Se la rifaron en este skin mano, pero se la rifaron bien rifado Los jugadores de Fortnite quizas recuerden este skin, esta skin esta en Fortnite De una banana, un personaje con una banana, en forma de una banana Tenemos esta otra que es Super Gooey Bueno quizas muchos la llamaran la skin de Superman o skin de Superman Pero se llama Super Gooey Esta bien bacana tambien, aqui se la rifaron mano En este skin esta bien bien cool Asi que ya ustedes saben mi gente, sigan viendo Vamos a ver la otra skin que pusieron tambien Pusieron esta de un gatito que se llama Meow Meow Se llama Meow Bueno este skin del gatito tambien esta mas o menos Esta esta mas o menos, pero las otras dos son las mejores Vamos a expresiones Pusieron tambien, pusieron este emoji Y pusieron este de let's go Este emote que esta bien bacano Pusieron este emote, pero este emote yo creo que si tu lo haces el jugador Se queda como cuando tu haces el emote de acostarse Que tu no puedes dominar el personaje ni cancelarlo ni nada Ojalá y ese emote no sea asi, ojalá y lo emote tu lo puedas cancelar Y no traiga ningun problema eso En animaciones, bueno lo mismo, el emote sale Esto, los emotes Ese emote esta bacano tambien El dance key Bueno en pisada, solo pusieron dos pisadas Pusieron la pisada de la banana Que esta bien bacana esa pisada O la skin de Banana Gooey Se ve bien esta Pusieron la de este, esta cosa del arco iris Que esta bien bacano tambien Ojito Deja ver, creo que no han puesto mas nada Esto es lo que pusieron Ojalá y hubieran puesto otro emote o algo O un apartado de tu poder crear un clan O poder invitar amigos o agregar amigos Así como el Falwee, seria bacano que lo pongan asi Loco Aqui en ajuste, creo que no agregaron mas nada Creo que esta todo, todo igual Todo lo mismo esta No han agregado mas funciones Bueno por el momento Esto ha sido todo lo que han sacado Espero y hayan mejorado Ya ustedes saben Esto ha sido todo lo que ha traido esta actualización Espero y les haya gustado Esta actualización la estaremos jugando en directo Así que ya ustedes saben mi bro Hasta aqui ha sido el video de hoy Espero y les haya gustado Que tengan un feliz resto del día, de la tarde o de la noche Y que Dios te bendiga Bye bye, hasta la proxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!